El que quiera seguridad que no compre teléfono y que vive en la montaña, ¿por qué no conozco a nadie más alarmista que Paco? No me digas, todo lo que reviso tiene virus, ¿verdad? Esa es tu frase de seguro. Empecemos por un punto bien sencillo. Dejen de pedirme que revise puras aplicaciones piratas, porque te puedo decir que el 90% de las aplicaciones que me piden son piratería. Entonces, ¿qué esperas que les diga? Ok, esta aplicación que me están pidiendo nada más tiene 17 alertas en virus total, acceso a tu cámara, tu micrófono, a tus archivos, a tus contactos. Pero es una buena calculadora, Paco, comprobado, úsenla, no pasa nada. O sea, poquito. ¿En qué cabeza cabe quieres que les esté diciendo que está bien utilizar una aplicación que puede ponerlos en riesgo? Bien fácil, cuando me han pedido que revisemos Netflix, a ver, testea a Amazon Prime, a ver, analiza HBO Max. Desde ahorita les digo, no tienen virus. El testeo más rápido de la historia. Es que eres un exagerado, es que hay quien saber. Mi contenido es bien sencillo. Es una opinión para las personas que no son tan buenas como tú, seguramente en programación, o en códigos, o en leer códigos de los open source y todo, para las personas que necesitan una respuesta a, oye, mi primo me dijo que bajara tal aplicación para ver películas. No pasa nada. Revisamos la aplicación y claro, va a haber aplicaciones muy dañinas. Y claro, va a haber aplicaciones que no pasa nada. Ahí tenemos New Pipe, Seal, B-Music, Re-Music, Pluto TV, que son las que ahorita se me ocurrieron. Cinco aplicaciones que he dicho que no tienen ningún problema. Úsenlas con toda la seguridad del mundo para ver películas, para descargar videos, para descargar música, para esto, para lo otro. Perfectamente. ¿Qué les digo con la piratería? ¿Quieres piratear? No utilices aplicaciones piratas. Utiliza páginas web. En una página web, si pones ciertos bloqueadores y pones ciertas restricciones, va a ser mucho más fácil y más seguro que cuando cierres el navegador, te olvidas de problemas a una aplicación que tienes viviendo en tu celular. Les doy hasta consejos de cómo ser piraña. Pero claro, si tu comentario viene porque quieres validar tú tu piratería y decir es que yo sé hacer cosas y yo sé bajar torrens y yo quién sabe qué y tú eres un exagerado. Pues bueno, tienes la opción bien fácil, me bloqueas y te quitas del alarmismo o dejas de venir a poner tus comentarios estresados. No te tenses que te quedas tensado. Te puedo decir que a mí me alarmaría mucho más los videos que últimamente he visto. ¿Cómo asegurarte que toda tu navegación se asegura? Porque te rastrean, te rastrean. Tienes que usar este navegador especialmente, específicamente. Y si tú estás otro navegador, eres tonto y estás hackeado. Tienes que usar el navegador que yo te digo. Tienes que usar el sistema operativo que te digo. Tienes que usar el sistema de correos electrónicos como ProtonMail porque todos los demás te están hackeando. Esos se me hacen más alarmistas, te lo juro. ¿Por qué? Porque son muchos servicios que utilizamos de diario, legales, que lo que más te van a sacar son datos para marketing. Sí, sí te van a sacar datos. Se los dije yo, aplicación legal o ilegal, te vas a sacar datos. El chiste es qué van a hacer con ellos. Entonces, estar espantando a una persona diciéndole o cambias al sistema operativo o estás hackeado y estás rastreado es la peor tontería que podríamos hacer. ¿Por qué? Porque no todo mundo sabe flashear un celular. Lo van a acabar madreando. Esos videos a mí se me hacen mucho más alarmistas. Al contrario de que me dicen, oye, tengo esta aplicación, me la pasaron, jala, no jala. Esa está chida, esa está del asco, esa cuidado, esa esto, esa lo otro. Y al final siempre les digo, tus cosas, tus datos, tu vida, tu decisión. Hay gente que le vale pa' pura madre lo que les digo. Hay gente que se la toma en serio. Y hay gente que me ha dicho gracias porque sí tenía un pedote. Entonces, ya te dije, si nomás quieres validar tu piratería, decir, no, es que tú estás loco porque todo tiene virus, pues síguele pirateando. Tu información, tus cosas, tu decisión. Saludos.